La Universitat Politècnica de València ha organizado una jornada sobre los retos y oportunidades de las mujeres en las profesiones de ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas. En ella se ha presentado el informe diagnóstico de la brecha de género STEAM en el sector agronómico de la Comunitat Valenciana. Según él, solo un 5% de las personas que se gradúan en Ingeniería Agronómica son mujeres, pese a las buenas expectativas laborales. Hace unas décadas, sin embargo, las mujeres llegaron a ser casi la mitad de las personas tituladas. En cuanto a esa generación que hubo, donde creció el interés por esta carrera, dejemos de trabajar, las mujeres prácticamente habrán desaparecido de todo el sistema agronómico. Los estereotipos son una de las causas de la desafección de niñas y jóvenes por estos estudios, según las expertas. Debemos de reducir esa brecha porque tendrá un impacto socioeconómico en la sociedad, en lo que es la comunidad y debemos de intentar que todos estén en los puestos que sean las profesiones del futuro. La ausencia de referentes es otro de los motivos de la falta de vocaciones. Por ello, la UPV ha convocado a estudiantes y profesionales del ámbito de la Ingeniería que han trasladado a la audiencia su pasión por su trabajo. Es el caso de Carolina Ropero, que investiga en el área de la biotecnología. La biotecnología nos puede ayudar a hacer combustibles más sostenibles, nos ayuda a crear alimentos más seguros y nutritivos, nos ayuda a crear nuevos fármacos, es decir, es que está en todas partes. Lucía Quesada, estudiante del grado en tecnología digital y multimedia, destaca la conjunción de técnica y creatividad de su ámbito de estudio. Que abarca muchas áreas de estudio, desde las telecomunicaciones, la informática y también tenemos asignaturas mucho más creativas de diseño 2D, 3D, para realizar videojuegos. Isabel Nacher, estudiante del doble grado en Ingeniería Informática y ADE, que trabaja en la empresa Edicom, ha defendido la necesidad de abandonar prejuicios. Esto no va de qué conocimientos tengan hombres o mujeres, sino que todos podemos llegar a eso. Al final es algo que tú no has dado ni en el instituto, ni en el bachiller, ni nada, sino que ya vas aprendiendo en la carrera y sobre todo en el mundo laboral, y esto lo puede aprender cualquier persona. La nueva generación de científicas y profesionales perciben la corresponsabilidad con la pareja o familia como parte del progreso en sus carreras. Esta perspectiva supone un cambio respecto a las vivencias de una generación anterior. El testimonio sobre esta cuestión y otras relevantes para la presencia de mujeres en las carreras técnicas puede verse en la serie de vídeos Mujeres UPV Universidad Esteam, impulsados desde la Universitat Politècnica de València.